Fito Paez, recién escuchábamos Tres Agujas, dice en la canción No es que te crea, es que las cosas han cambiado un poco Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena Necesito verte antes de que sea demasiado tarde Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza Quiero hacer un aporte Antes se le decía agujas al cigarrillo de marihuana Esto me lo contaba Marcelito Brasuna Yo no tenía la más mínima idea Era algo como que se decía en la época Pero yo lo pensaba por este lado Le daba hasta la vuelta de rosca Son como agujas que uno tiene en la cabeza Agujas Cuestiones que tienen que ver como algo que te pinche Algo que te lastima en la cabeza Puede que sea eso también, ojo ¿Por qué no? Y creo que por lo que dice la canción Tiene más que nada ver por ese lado Tiene que ver por el lado de Lo que tenía que ver con respecto A A A la estimadura Así que bueno Estamos viviendo en un mundo De muchas falencias Cada día intentamos subir Y un día La nata sube hasta cortarse Un día Todo esto termina Hay una barrera que dice Hasta acá Ya la linterna no tiene más luz Deja de alumbrar Deja de hacerlo Llega un momento Donde dejamos De hacer las cosas Un día Cortamos el teléfono Y escuchamos una voz que dice Debemos hacerlo por nosotros mismos Dejamos de ser aquel chico Que le pide a su madre Que se quede Mientras se queda en el piso Y todo requiere de poder crecer Cada uno de nosotros Nos ha tocado crecer En medio de hemorragias Internas O externas El día que mamá o papá Se fueron de este mundo O se alejaron Te abandonaron El día que te dejaron solo El día que te rompieron el corazón Y te dijeron que debías estar solo También cuando tus amigos Te mataron la ilusión de pensar Que estabas buscando Algo en común con ellos Te dejaron allí Como aquel chico que pedía A gritos que lo ayudaran Pero que no había nadie Te cuento que Esto sucede muy seguido Es como Ya entras en la desconfianza de todo Y pensás que No se puede confiar en nadie No se puede querer a nadie No se puede apreciar a nadie Entonces uno empieza A desconfiar de todo el mundo Empieza a tirarse abajo En días anteriores Me ha tocado hablar Con muchos jóvenes Aunque muchos Se podría decir Y resumir a tres Tres o multitud Dos de ellos me contaron Que no podían superar A sus ex novias Muchos de ellos Tuvieron una conexión Además de emocional Tanto emocional como física He aquí Solo otra vez Con mi maldita conciencia Cada vez que las cosas No han sido Hemos soñado Con lograr Enmendar lo que pasó ¿Qué hubiera sido Si yo Estamos en la etapa Del multiverso? Recuerdo la película Efecto mariposa El protagonista Le decía a la chica Fui feliz con vos Alguna vez He llorado Frente a la placa De mi madre Diciendo Ante un cuerpo En putrefacción ¿Qué hubiera sido Si estuvieras acá? ¿Hubiéramos sido felices? Yo solo quiero hacer Lo que no fue Decía David Le Bono En una canción ¿Qué sabremos Acerca de lo que hemos sido? Te preguntás ¿Qué hemos merecido? Por aquello que nos pasó Es lo que me tocó Dijo un expresidente Ante la crisis más grande De la historia Que hace que el país Se venga abajo Que casi se venga abajo Soñamos resolver Arreglar un mundo Que no podemos llegar ¿Hasta cuándo Nosotros Hemos de estar De esta manera? Problemas llaman los problemas Un problema va A otro más interior Otra vez solo Con mi maldita conciencia No podemos hacer nada Con nuestra vida Con lo que pasó Pero sí con lo que Nos va a pasar Debemos entender Que aquello que no sucedió Por ejemplo Aquella chica Que nos abandonó Era para que vos Deje de generar Falsas expectativas Sobre ella Amigos Gente de nuestro entorno Que también hemos hecho Falsas expectativas Por eso Me llenaba al principio Sobre esto De que buscabas Un proyecto en común Finalmente fuiste vos El que quedaste afuera Del proyecto Porque te dejaron solo Nos sentimos menos Que tenemos que lograr Todo lo que es interno Todo lo que el exterior hizo O sea Lograr lo que el exterior hizo Significa Que el otro Si tiene algo A lograrlo Sentís esa presión social Pero tenemos que parar La hemorragia Tenemos que sanar No hemos entendido Lo que Dios tenía Para nuestra vida Todo ocurre por algo Porque existe esto De querer lograr Lo que el exterior Todo el exterior hizo O sea Todos ven Quizás nosotros vemos En nuestra En afuera Vidas perfectas Vidas hechas Vidas Logradas Vidas Que tienen que ver Con una solución De las cosas Soluciones Vidas solucionadas Vidas perfectas Pero Que no son perfectas O sea Que alguien Este casado O tenga familia No significa Que tengan vidas perfectas O por ejemplo Gente que tenga Lo que vos no tenés No significa Que sean vidas perfectas Nadie dijo Que eso pasara No creo que pase Realmente Pero acá Nosotros queremos Aspirar a algo más Y queremos aspirar A tener una vida Perfecta Y a veces Hay gente en el camino Que se nos cruza Y en medio De todo ese camino Nos lastima Y nos sentimos mal Nos sentimos menos Por eso justamente Llega un momento Donde uno está solo Donde tiene que Retomar la idea De continuar Un proyecto En común Un proyecto En común Con uno mismo Entonces pensamos Que Todo el resto Ha parado La hemorragia Pero tenemos Que pararla Nosotros Tenemos que parar La hemorragia Tenemos que sanar No hemos entendido No hemos entendido Lo que Dios Tenía para nuestra vida Dice acá Porque todo ocurre Por algo Ahora sucede Que nos toca Mirar nuestra vida Y ver Que es lo que Sucede en nosotros O sea Te dejaron ahí Quizá Sin amigos Sin amigos Sin la Sin estar Quizá con esa persona Que amabas Y que vas a hacer Dice la palabra Porque si no Esto parece un bolero Dios dice En su palabra Clama a mí Y yo te responderé Te daré a conocer Cosas grandes E inaccesibles Que tú No sabes Más adelante Dice lo de la sanidad Sin embargo Le daré Salud Y los curaré Los sanaré Y haré que disfruten De abundante paz Y seguridad Hemos estado Mucho tiempo Encerrados En aquello Que no fue Que nos robó El presente Y nos quitó La dignidad Para siempre Debemos Dejar atrás Para creerle a Dios Hay seducciones De querer volver atrás Pero Pablo Dice así Hermanos Yo mismo No pretendo Ya Haberlo alcanzado Todo Pero una cosa Hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome Hacia adelante Prosigo a la meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús No nos queda otra Que seguir avanzando Hoy Lo que nos toca Es avanzar Es hoy levantarnos Para poder encontrar El propósito De Dios Te voy a decir algo Que quizá Lo escuchaste antes Te ha lastimado La persona que amabas Pero Dios Tiene la persona Correcta para tu vida Has quedado solo Y sin nadie Pero Dios Reestablecerá tu vida Tu familia Y tu matrimonio Has pensado Que no lo vas a lograr Pero Me hace acordar Algo que me decía Mi madre Mientras subía Las montañas Y la bajaba Que es una palabra Que también está En la Biblia En Filipenses 413 Que dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Tenemos que Lograr sanar Todo esto Con la gran ayuda De Dios Hay que dejar Morir el pasado En la vida Tenemos desilusiones Tenemos Situaciones Donde Realmente Somos Quizá No soy yo Contra el otro Sino soy Yo Contra mi mismo Cuantas veces Nos ha pasado A nosotros De que Como decíamos acá De que colgamos El teléfono Y ya no están Ni nuestros amigos Ni una persona Que amábamos Ni nadie Cuantas veces Cuantas veces Nosotros hemos visto Que las cosas Parecían estar mal Que las cosas Habían cambiado Un poco Y que necesitábamos Quizá De aquellas personas Para sentirnos Realizados Y finalmente Nada de eso sucedió Nada de eso Pasó de verdad Ahí es donde Realmente Vemos Quienes somos Nosotros Ante la necesidad De lo que nos falta Ante la necesidad De cosas Que nos hacen mal Ante la necesidad De querer un cambio Pero el cambio Puede durar Muy poco tiempo Si lo intentamos Hacer entre nosotros Pero sabemos De que Dios Tiene una salida Para cada situación Y a veces Y a veces Vemos historias De gente Con La moral destruida Porque han perdido Todo Porque Han sido Manipulados Han sido Lastimados Han sido Dañados Han sido Tratados mal Cuantas veces Hemos visto esto En nuestras propias vidas En la vida De los demás Cuantas veces Hemos visto Que la muerte De un familiar O de alguien cercano Se llevó Algo tuyo El amor La dedicación El tiempo Algo que vos eras Se fue con esa persona Yo estoy Completamente seguro De que muchas De las cosas Que nos pasan Son cuando Nos tocamos Con la muerte Porque Finalmente Si nos ponemos A pensar Todos los días Tenemos que morir Algo de algo nuestro No solamente Que cada día Morimos Sino que cada día Tenemos que Lograr morir Nosotros Cada uno De nosotros Morir algo Para poder crecer Hace poco Escribí Una frase Que decía Destruiré Mis pasados Para volver A verte Que era algo Que había pasado Con quizá Una inspiración Un amor Pasajero Pero Es así Todos los días Tenemos que destruir Nuestro pasado Pero Nos damos cuenta Que no podemos Destruir nuestro pasado Porque nuestro pasado Es este Pasó esto En el pasado Nos ha pasado Un montón De cosas De situaciones Y finalmente Vemos Que quizá Nos sentimos menos Porque nos pasó eso Y nos echamos La culpa Nos sentimos Quizá la peor escoria Pero Y es más Por eso digo Que a veces Tenemos la tentación De volver Porque Le pasó al pueblo Israel Después Le pasaba Que quería Volver Al pasado Quería Volver A un lugar Donde se sentía mal Estaba esclavizado Yo ahora te pregunto Una cosa Vos que estás Del otro lado Vos quisieras Volver A esa etapa Donde vos Estabas estresado Donde estabas mal Donde te sentías mal O querés seguir En esa situación Querés seguir Estando mal Sintiéndote mal Viendo que Hay una solución Porque a veces Elegimos nosotros Estar mal Muchas veces Nosotros elegimos Estar Tomando la decisión De Ah bueno Si Lo que me tocó Y bueno Lo que me tocó Y bueno Una lástima Que me haya pasado esto Pero es lo que me tocó Entonces tomamos Quizás esa decisión Y decimos Bueno Estoicamente Tomo Esta decisión Porque es la que hay Y listo Ya está Tomo esta decisión Y bueno Bueno Lo que me tocó Y nos quedamos con eso Y no decidimos Cambiar nuestra vida Y dejamos que todo Siga igual Y seguimos con las mismas broncas Los mismos dolores Decidimos no perdonar a nadie Decidimos seguir estresados Decidimos Seguir de la misma manera ¿Cuántas veces Nos hemos quedado encerrados En un propio En el mismo pensamiento? ¿Cuántas veces Nos hemos quedado encerrados En el mismo pensamiento? Decía Shakira En una canción Que Cuando yo era más chico Porque Fui contemporáneo a Shakira Y sigo oyéndolo Porque sigue publicando música Decía No se puede vivir Con tanto veneno Si usted se acuerda Más o menos De tener 20 años Esta canción Porque bueno Tengo 25 O tenía 6 años Salió esa canción Decía No se puede vivir Con tanto veneno Con tanto veneno Nos reíamos Porque decíamos Eh Este Nos reíamos Nos reíamos Pero Pero Después no acordábamos De que No se puede vivir Con tanto veneno No podemos vivir así Llega un momento Que como decíamos antes Estamos con este Hasta acá Basta Se terminó Tenemos que buscar La solución A este tema Basta No Ese basta He visto un par De campañas Que decían Basta Hasta acá Y después No pasaba nada No Basta Realmente Basta Se terminó Hace poquito Me acordaba De la película Quizá Uno La haya visto Tiene 40 años La película The Wall Cumplió 41 años Hace poquito Hace un par de días The Wall The Wall Más o menos Tenía que ver Con lo que le conté Porque El protagonista De The Wall El padre Murió en la guerra Su novia Lo engañó Con otro tipo Y tenía Traumas De la infancia Con su Con el docente Que lo trataba mal Que bueno Quizá uno se acuerda De aquella época Donde el docente Donde el docente Te pegaba Y te decía No No haga eso No escriba No escriba En el En el pupitre Porque tenía La dedicación De este muchacho De escribir Canciones ¿No? Cosas Incoherentes Que los fanáticos De Pink Floyd No hemos dado cuenta Quizá con el tiempo Que Que tenía que ver Con algunas canciones De Pink Floyd Pero Llega un momento Donde Él mismo Está Enjuiciado Y en la parte De juicio Le dice Te pasó esto Te pasó esto Te pasó lo otro Dice Te sentencio A ser expuesto Ante todos Tus iguales De arriba En el muro ¿Cuántas veces Nosotros Estamos Con ese muro Sin poder ver A nuestros semejantes Sin poder Vernos a nosotros mismos Tenemos un muro Nosotros mismos Donde No podemos ver Lo que nos pasa Y lo tomamos Como real La gente grande Mi abuela Por sobre todo Me acuerdo Que le preguntaba Que hace un par de meses Falleció Le preguntaba Cuando llegaba Abuela ¿Cómo estás? Me decía Y acá con la cadera Me duele la cadera Y para ella Era algo normal Que le doliera la cadera Hay un amigo mío Que le pregunto En chiste Y acá Con el Pami Acá andamos Me decía Acá andamos Con el Pami No, tranquilo Que tiene 30 años Tiene Pero Hacemos chistes Pero te pone a pensar ¿Cuántas veces Hemos preguntado Quizá A gente grande ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan? Y te contestan Algo negativo Hay gente Que está acostumbrada A situaciones Porque no las quiere resolver Y pasaron años Y pasaron años Y ya eso Se hizo algo personal Por eso digo Es lo que me tocó Y hay gente Que dice Sí, es lo que me tocó Y yo soy así Por esto Clama a mí Y yo te responderé Y dice el Señor Dios te está proponiendo A vos Un cambio radical ¿Eh? Un cambio radical Pero no que tiene que ver Con un cambio político Sino que te está diciendo Un cambio Para tu propia vida Capaz que digo Cambio radical Uno me va a decir Este está haciendo propaganda No Por la duda Con Fer Digo no No estoy haciendo propaganda Sino que Lo que estoy diciendo es Proponete a vos mismo Tener un cambio Lograr que tu vida Sea distinta Sea distinta A través De Dios Porque Vuelvo a decir Lo que dije la semana pasada Está el video Del editorial De Destino Final Si buscás Destino Final Película completa Sale Porque Una cuestión de A propósito Te lo puse Capaz que Uno quiere ver La película Y se encuentra Mirá Pero Este Nuestro destino Tiene Que Ser Cambiado Ante los ojos De Dios No podemos quedarnos En el no fue Quisiera hacer Lo que no fue Porque A veces Nos quedamos llorando En el café De Buenos Aires Cuando Dios Tiene algo nuevo Para nuestra propia vida Porque en una eternidad Siempre se puede empezar De nuevo Decía Facundo Cabral Yo estoy de acuerdo Jeremías decía En Lamentaciones Que Dios Cada día Renueva su misericordia O sea Que Dios Renueva su misericordia Dios no ha dejado De amarnos Estamos en el tiempo Donde Estamos viendo Que la palabra Se está cumpliendo Con mucha velocidad Pero Dios Nos sigue amando Dios Te está dando Una nueva oportunidad Dios Quiere que vos Hagas algo Con tu vida No queda mucho tiempo Pero Vos podés Entregar tu vida A Dios Para que Aquella eternidad Que vos tenés De acá en más Sea completamente Distinta Hay una canción Hay muchas cosas Que nos van a pasar En nuestra propia vida Quizá en el más adelante También podamos decir Y es lo que me tocó Pero Yo sé que Y puedo dar vuelta El resultado Y puedo mirar La vida mejor Y puedo Ver Que Dios Estuvo al control Que Dios me ayudó Que Dios Me dio la La salida A esta circunstancia Porque no es que Va a haber Cuando uno esté con Dios Van a dejar de haber problemas Sino Que uno los va a poder Encarar de otra manera Ya que Con Cristo Tenemos victoria En cada una De nuestras áreas Así que Deje Que Dios Sea El DT De su vida O sea Que dirija Su vida Muchos Pero Dios Pero Dios me va a castigar A mí Que No Dios Tiene el control De tu vida Y Dios quiere lo mejor Para vos No es que Como hablábamos Con alguien Hace poco Que Dios quiere lo peor Para tu vida No Dios quiere lo mejor Su voluntad Es buena Agradable Y perfecta Dios nos equivoca Generalmente Los que nos equivocamos Somos nosotros Por eso Tenemos que dejar Que Dios sea El que controle Nuestras vidas Y que Dios sea Que nos ayude En cada una De nuestras áreas Bueno Vamos a seguir Con más música Y volvemos Gracias